hola mis fabulosas bienvenidos una vez más a mi canal bueno señores llegó el mes de abril y eso significa que que toca ver que nos trajo la beach box de este mes como ustedes saben beach box es una suscripción mensual de 10 euros que voy a dejar en la cajita de información la página o el link directo a la página usted se suscribe y por 10 euros todos los meses le mandan una cajita con diferentes productos maquillaje y cuidado tanto facial corporal como capilar la mayoría son muestras pero muchas veces vienen productos en tamaño real y a mí la verdad que la suscripción me gusta porque me ha ayudado a conocer muchísimas marcas que yo no conocía y obviamente a tratar los productos a ver qué tal si me gusta si no me gusta y la verdad que hay unos cuantos que sí me han gustado y le doy muchísimo gusto y bueno la cajita de este mes es esta a finales del mes pasado no bueno me llevo un correo entiendo que nos llegó a todas las que estamos suscritas preguntándonos qué cajita queríamos porque habían tres modelos esta que es del sex and the city había una luego de tronos y había otra que no recuerdo cuál es pero sólo va a poner por aquí arriba y obviamente yo elegí la de sex and the city porque es una película que me encanta y bueno el modelo es este como pueden ver aquí abajo dice el sexo en nueva york obviamente estos son símbolos de nueva york y obviamente de la película también como pueden ver la cajita este mes es como modo de gavetica se abre así y salen todos los productos así que bueno vamos a empezar que a ver qué trae en primer lugar obviamente como siempre trae en este folleto donde se explica cada uno de los productos para qué sirven y qué cosas tienen y como spoiler para el mes que viene dice aquí como ustedes pueden ver aquí tiene la foto de una esponjita dice aquí para el mes de mayo en todas las beach box va a haber va a estar incluida la esponja de maquillaje de la que todo el mundo habla bueno vamos a ver cuál es porque no creo que sea verdad la rosada o la violenta porque esta es azul pero bueno una nunca sale en fin vamos a continuar bueno lo siguiente que veo por aquí señores es esto porque empecé a hablar y no les termine de contar aquí en españa acaba de llegar hbo entonces hbo se unió junto a la beach box y obviamente por eso es que nos mandaron el correo porque este mes viene en colaboración con hbo y como pueden ver aquí esto lo que es no es un solo folleto porque lo que viene aquí señores una suscripción gratuita por dos meses de hbo así que eso está muy muy bien me gusta eso y bueno vamos a empezar con los productos como pueden ver la cajita de este mes tiene unos cuantos productos la verdad es que sí vamos a ver cuál es el primer producto que viene por aquí y lo primero que veo es de la marca 12 bueno lo voy a poner por aquí el nombre de la marca porque realmente no lo conocía y dice es una de las marcas favoritas de los masquilladores profesionales llega obviamente a la beach box y esta máscara aporta volumen extra a tus pestañas sin apelmazar y dice que su fórmula cremosa lo que va a hacer es aportar un volumen xxl a nuestras pestañas así que bueno habrá que probarlo obviamente no la voy a abrir señores porque tengo muchas máscaras de pestañas abiertas y no voy a sumar una más a la cuenta pero si me va bien con ella cuando la pruebe les voy a ir contando así que vamos a poner esto por allí y claro se me olvidaba su precio el tamaño normal es de 27 y lo siguiente que vamos a ver aquí es de la marca sovio es un tratamiento facial con aloe vera dice es un perfecto tratamiento del día especialmente antes del maquillaje deja la piel fresca ligera e hidratado durante 24 horas eso está muy bien acabado mate y libre de parabenos siliconas y fragancias sintéticas así que bueno esto habrá que probarlo me llama mucho la atención la verdad es que la cosmética francesa me gusta mucho me atrae mucho y su precio en tamaños regulares de 11.50 bueno vamos a seguir lo siguiente que veo aquí es de la marca mi rebótica ya no conocí esta marca tampoco la verdad que este mes no todienta bueno dice aquí es un gel reductor corporal efecto frío dice que está formulado con el mimo y cariño de las antiguas boticas farmacéuticas es un gel reductor que actúa como potente drenante y tonificante con el efecto frío lo que hace nuestra piel es mejorar la circulación y disminuye la hinchazón y esto es perfecto para aplicarlo en los brazos abdomen y piernas así que bueno vamos a ver esto entonces se me caiga todo a ver qué tal huele como a mentolado obviamente y si obviamente es un gel y claro que huele a mentol bueno vamos a continuar a poner esto por aquí porque esto está como por caerse y su precio en tamaños regulares de 16.50 euros bueno lo siguiente que vemos por aquí es de la marca now bay es un champú natural y ecológico dice que con un 99% de ingredientes naturales este champú está formulado con extractos de manzanilla que revitalizan y cuidan el cabello respetando su ph eso está muy bien también dice que se puede usar como gel corporal porque está formulado y pensado para limpiar en profundidad con ingredientes súper súper naturales así que eso está muy bien quizás esto yo no lo uso o no lo usar como un champú porque realmente esto me va a dar quizás para una lavada pero este tamaño está perfecto para llevárselo de viaje así que eso está muy bien por ese lado no ponerlo por aquí y el precio de este champú en su tamaño regular es de 15 con 80 y bueno vamos a seguir lo que tengo aquí es un extra de la marca english laundry es una fragancia y se llama nothing hills es la fragancia más rugosa de la marca y obviamente está inspirado en el en el famoso y emblemático barrio de londres no fingir contiene nota de bergamotas y mandarina que se mezclan sublemente con fragancias de jazmín y de rosa así que vamos a ver esto porque bueno ya hueles de por sí pero huele bien huele bien la verdad es que tiene un olor bastante bastante suavecito si me gusta yo la verdad es que no soy mucho de usar perfumes o sea sea lo que me refiero es que yo tengo dos perfumes y tengo años con ellos y no salgo de ahí pero este este perfume está bastante bastante bien y esta fragancia tiene un costo de 89 euros en su tamaño regular y bueno ya para finalizar señores lo último que viene es un trío de sombras de la marca pop beauty es el último lanzamiento de una de las firmas británicas de maquillaje con más flow del momento un trío de sombras que combina distintas tonalidades de nude que es el color tendencia del 2017 la verdad es que los colores están bastante bastante bonitos vamos a ver cómo pigmenta esto bueno la pigmentación está más o menos la verdad es que en la pantalla obviamente esto es un marrón pero yo se lo voy a poner de cerca porque esto es un rosadito tipo palo y este es como para iluminar pero en la pantalla como yo lo estoy viendo se ve bastante bastante claro vamos a ver qué tal pigmenta esto bueno la pigmentación está más o menos no está nada nada mal obviamente si ayer le metí la uña obviamente si para lo que ellos quieren reflejar un maquillaje bastante nude está muy muy bonito y la verdad que sí me gusta este trío me ha gustado y bueno ya no tengo más productos déjenme decirle cuánto cuesta en la paleta de maquillaje cuesta 24 euros bueno estos son todos los productos la verdad que la cajita de este mes vino bastante bastante completa me ha gustado mucho obviamente lo que más me ha gustado son estos dos meses gratuitos de hbo y lo que menos me ha gustado poder decir yo que es la fragancia pero es por lo que les dije yo no soy de usar muchísimas fragancias yo solamente tengo dos perfumes y esos son los míos a yo eso no los cambio pero del resto estaba bastante bastante bien vino muy bien muy variada vino con champú una crema facial algo para el cuerpo y obviamente maquillaje así que bueno yo creo que está bastante bastante bien este si a ti te gustó un producto obviamente me lo deja en los comentarios manitas arriba si te gustó el vídeo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no está suscrito en el botoncito rojo que está allá abajo suscríbase y usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao